Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Acid Escape y la verdad es que la última vez nos salió bastante bien la jugada, así que vamos a probar suerte hoy A ver si las partidas terminan quedando igual de bien, aunque no sé yo qué pensar al respecto Pero bueno, de primeras quería votar un mapa que no me sonaba tanto, no ha salido demasiado bien, al final más votos ha tenido este Que ya conocemos un poco más, pero bueno, vamos a aprovechar eso de que ya conocemos un poco este mapa Para ver si conseguimos, como digo, sobrevivir e igualar un poco la marca del otro día, ¿no? De 3 de 3 creo que hicimos, jugamos 3 partidas y salieron espectacular las 3 Quiero recordar eso, a lo mejor estoy totalmente equivocada Y ahora me voy al vídeo anterior de Acid Escape y de repente veo que, no sé, me morí en todas Pero creo que no, creo que no fue el día en el que vi que había nuevos mapas Que me he dado cuenta que hay bastantes mapas nuevos, así que ojalá y nos salgan y podamos votarlos Y que la gente nos ayude a que podamos probarlos y eso Y nada, creo que no salió bien el último día, como digo Vale, compañero, ¿le das tú? ¿le doy yo? Vale, tú vas, perfecto, muchas gracias, muy amable Si yo llego antes a la próxima, palabrita de cristal, que activo yo Ahí está, como aquí por ejemplo Listo Esto es trabajo en equipo siempre Porque el que no juega en equipo Pues... Mal, muy mal todo Antes he estado jugando Así de escape Incluso he visto uno de los mapas nuevos que estaba muy chulo, la verdad Aunque complicadillo se me hizo, no conseguí pasarlo Pero... La cuestión es que Había gente no muy cooperativa Pero no en el sentido como hemos visto muchas otras veces de... Bueno, me voy por el camino por donde se debe ir, aunque no se pueda Y no voy a tocar el botón verde No Era gente de estilo que iba hasta el botón verde Y luego no lo tocaba nunca Se quedaban ahí Y digo, eso es peor Porque uno se confía de que va a tocar el botón Si ve a alguien yendo de camino Y entonces pierdes tiempo esperando a que le dé Y nunca termina dándole Entonces se me ocurrió una genial idea Y aunque está bien que este juego sea trabajo en equipo También debería haber una modalidad de que sea individual O sea, a lo mejor elegir en cada mapa al inicio Que es lo que uno prefiere Creo que podría estar bastante bien Y así, cada persona tiene que tocar su propio botón Y si no lo toca, pues no se le abre Si yo toco mi botón y voy Y se me abre el camino Si alguien no lo toca, pues no se le abre Y se queda esperando Estaría bien No me digáis que no Para esa gente que se queda ahí esperando todo el rato A mí me fascina Y bueno, lo bueno es que con la tontería Acabamos de pasar un mapa Parece ser que a la gente le ha costado un poco bastante Por lo que he visto Terminaré el mapa Porque han tardado un montón Pero nada Suficiente Ya estamos Y bueno Ha vuelto a no tocar Un mapita nuevo Pero no pasa nada Este también nos lo conocemos Así que también aprovecharemos Para tratar de ganar Por lo menos Y que sea todo redondo Vale Eso ¿Qué activa? Ahí ves la gente que va Pero no hace nada De verdad ¿Qué os pasa? Justo lo que estaba hablando hace un momento ¿Ha ido? No sé si es que No le ha dado a propósito Y esa persona Que se acaba de teletransportar Ha sido cosa mía No lo sé No sé si es que No le ha dado sin querer O no le ha dado a propósito Y Me pone muy nerviosa esa gente Porque oye Parece que va a serlo Y no lo hace Nos quedamos esperando como tontos Y nada Y la cosa pues No fluctúa No se da bien Ay Dios mío De mi corazón Vale Por aquí Me quedo esperando Y ahora También Por este lado Mejor que arriesgarme demasiado Que luego Es cuando me pasan las desgracias Por ir con prisas Y a lo loco Prefiero estar un poco más calmadita Si es que mi cuerpo y mente Me lo permiten Porque a veces por más que quiera Pues no me sale Y tratar de que salgan bien Los recorridos Los mapitas Y a ver si Hacemos pleno de vuelta Vale Hay alguien que va en primer lugar Lo estamos viendo A ver si No Pero dale al botón Veis que la gente Es vaga por sí sola Es que esto es tremendo Es que A eso Es a lo que voy Cuando me refiero A que Toma Es que te lo merece A lo mejor caigo yo ahora detrás O no llego Y no sé por qué Porque he ido bastante rápido Así que no tendría que Morirme La verdad Pero bueno Si el juego así lo quiere Así pasará Supongo Pues nada Creo que he tocado lo blanco Súper mala suerte No sé por qué El ácido estaba tan cerca Si no me he caído En ningún momento Si hemos conseguido Ir a buen ritmo Sin pararme Ni nada La verdad Ha sido un poco raro Pero bueno Que a eso es a lo que iba ¿No? Que la gente se queda ahí Que no hace nada Que debería de cada uno Tener que tocar Su propio botón Y entonces La cosa cambiaría Porque O se mueven O pierden Esa es la realidad Y he intentado Que saliese un mapa nuevo Ha aparecido Pero La gente No lo ha terminado de votar Hemos quedado en empate En realidad Como que 4-4 Pero Ha salido este Que este también lo conocemos Lo malo Es que hemos perdido Mira Otro más Que se queda ahí parado Oye Pero sigue de largo Y pulsa el botón Que tampoco te va a morir Por hacer un esfuercito De verdad Hoy la gente Me tiene un poco Sofocada Mira, mira, mira Que lo tienen al lado Y no le Pero Ay, Dios mío Yo los mato Te juro que los mato Hoy me dan ganas De matar a alguien Me estoy poniendo Un poco tensa Pero es que No sé ¿Por qué hacen eso? Vale Saltemos aquí Esto siempre Es un arma De doble filo Porque siento que puedo pasar Por cualquier lado Y en realidad No, si pasas por cualquier lado Te acabas escogorseando Así que vamos De tranquis Qué mal que no hemos podido ganar En la anterior O sea, íbamos muy bien Me he puesto un poco nerviosa Porque el ácido De repente lo he visto muy arriba Sin sentido ninguno Es que si yo no le doy aquí Ahora ¿Qué pasa? Nadie pasa Ay, por favor Basta ¿Por qué me tienen que tocar Compañero Así de No sé ¿Cuál es el calificativo? ¿Así de malo? ¿Así de vago? ¿Así de Malos jugadores en equipo? No sé ¿Cuál es la palabra exacta? Pero así de malos En términos generales Ay, ay, ay Esto me empuja Oye Pero eso Que me he puesto nerviosa Porque he visto El ácido muy cerca En el mapa anterior Y yo que sé He querido apurar un poco Y al final He acabado muriendo Por tocarlo blanco Creo yo que con una puntita Que Habría que hacer bar ahí No sé si terminé De tocarlo del todo Pero bueno Así lo pillo el juego Por aquí se puede ir Es más recto Los bloquecitos son más pequeños Y no me suele gustar demasiado Pero mira Prefiero Ahorrar un poco de tiempo Ahora mismo Y no tanto en seguridad Porque me he visto capaz De conseguirlo No, 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 no Las arenas estas De esto que sube Ah, y se quedó ahí Ve, yo sabía Yo sabía No sabía si me daba tiempo Y por eso prefería esperar Él se quedó donde no debía Y acabó mal Acabo de ver un botón pulsado O ha sido cosa ¡Hombre! Les dio por pulsar un botón Eso es un milagro Hay que celebrarlo Espérate Porque aquí Creo que hay que ir Por otro lado Exactamente Se ha abierto este huequecito Y vale Madre mía Estamos en racha Le está dando Yo no me lo creo esto Realmente no me lo puedo llegar a creer Hay otro botoncito ahí ¿Le das? Compañero Gracias Pero si no Iba a tener que ir yo Obviamente Pero de forma muy muy rápida Pero no ha hecho falda Menos mal Aquí Tú le das Vale Por aquí es el camino La acido no está tan cerca O sea Aparece Pero tampoco está tanto Además ahí está ya la salida Así que intuyo Que podemos llegar Si no la liamos demasiado Podemos llegar Ay Dios mío Siento que en cualquier momento caigo ¿Por qué lado? Por aquí ¡Perfecto! Bueno Dos de tres Ni tan mal Finalmente Hemos conseguido Sobrevivir a otro más Y estaría genial Que nos saliese Un mapa nuevo Ahora por últimas Así que Vamos a intentarlo Vamos a por ello Pues no ha sido el caso No nos ha tocado mapa nuevo Sí que es un poco De los últimos ¿No? De la última actualización No pero sí De la anterior Que es este Que tiene así como lava Supongo Supongo que es de la anterior actualización Pero bueno Hubiese preferido ver A alguno Más actual Pero tenemos mucho tiempo Y muchos días por delante Para que nos salgan Así que tampoco me preocupa tanto Así la próxima vez Pues podrá ser incluso Un poco más especial O más caótica También puede ser la palabra Y a ver si conseguimos pasar No recuerdo si este Lo he conseguido pasar En realidad ¿Eh? Anda contra Que mira que nos estábamos Arriesgando demasiado Cuando Lo mejor era que esperásemos ¿Eh? No sabía Es que no sabía Si salía algo de ahí O sea No pensaba Que saliese nada En realidad ¡Ay! ¡Ostras! ¿Y eso? ¿Alguien cayó? ¿No es que nadie cayese Como tal? Ah vale Tío ¿Y esto qué? ¡Vamos! 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 No llego Tarde Bueno 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 Nada Aquí Nos quitamos esto Y ¡Ay! ¡Socorro! ¡No puedo subir! Me he estresado Me he estresado por un momento Ya está Es que cuando Cuando me viene Ese brote de histeria Tengo que calmarme Lo he conseguido Así que Estoy orgullosa Podría haber sido mucho peor La verdad He entrado en un bucle De saltar Sin mirar Terrible ¿Qué es ese botón Que estoy viendo ahí Al fondo Abajo? O sea ¡Ay! Nada para nosotros No sé Ya lo pasamos O sea No lo vi antes Pero está abajo Ya no nos influye ¿Verdad? Vale Corre, corre, corre Corre Y aquí hay que Ay no Digo Hay que subirse la liada Pensaba que era una cuerda Vale ¿Le da? Bueno Gracias Menos mal Que parece que la Cosa va Un poco mejor Sería gracioso Que solo pudiese pasar Las personas De uno en uno Y que si de repente Hubiesen dos En la misma tabla Se rompiese por el peso No sé Me parece gracioso Dale a ese Perfecto Eso es Trabajo en equipo Ay Dios ¿Por qué siempre Me olvido de esto? Dios mío Pensaba que me moría Vale, vale Es posible que este mapa Si no lo hayamos pasado Porque hasta ahí Recordaba Ay que mal Lo acabo de pasar O sea De verdad He dicho no O sea ¿Por qué no he llegado? Si había llegado Que me muero Listo Listo Ya está Bien Lo hemos conseguido No sé cómo La verdad Porque han pasado Varias cosas Pero bueno La lava está Muy Muy lejos Así que Yo feliz Porque siempre voy Para el lado contrario Del que es realmente O sea Es como que Tengo el sentido De la orientación Pésimo Ahí Pero listo Lo hemos conseguido Uno más Hemos jugado Cuatro mapitas hoy Hemos pasado tres Así que bueno Un poco empate Con respecto al otro día Que también pasamos tres Pero fueron tres de tres Hoy uno falló Pero no pasa nada El próximo día Será mejor Espero No sé Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme y déjame un comentario Adiós ¡Gracias!